Ok, quería dar como una sinopsis de cómo está el mercado hoy, 15 de julio del 2020. Ok, miren, las aplicaciones de préstamos para compra de vivienda aumentaron un 33.2% comparado a la misma época del 2019. Y en eso, Joan, me puede corregir si estoy equivocado. Este número, mi gente, este número es mind-boggling. O sea, es increíble que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, que supuestamente iba a hacer reventar el mercado de real estate, las aplicaciones de las personas aplicando para un préstamo para comprar vivienda han aumentado un 33% en comparación al 2019. Este número, yo esta presentación se las voy a mandar porque ustedes tienen que tener esto claro en su corazón, tienen que tener claro esto en su mente para que las personas negativas allá afuera, que quieran infundirles a ustedes negativismo acerca del mercado, ustedes tengan herramientas para poder refutar eso, o que por lo menos a ustedes como realtors no les afecte negativamente esos comentarios negativos de muchas personas. Ahora, hay una bola de cristal donde uno sepa, sea Joan, sea Giovanni Hernández, sea Lina María, o cualquier otro broker o top producer de qué va a pasar en el mercado el día de mañana, el día de dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, pues no hay una bola de cristal. Pero si en este momento tenemos un aumento del 33% de aplicaciones para compra de vivienda, eso no va a ser algo que se va a caer el día de mañana. Entonces quería compartir con ustedes este primer numerito. Segundo numerito, el promedio de la tasa de interés en julio es del 3.3 anual para un FHA con más de 720 de credit score. Le hago esa salvedad porque ahorita cuando Jovan nos esté explicando cómo precalificar a un comprador, nosotros como realtors, no se dejen abrumar porque un cliente te dice, no, es que la tasa de interés es al 3% o al 2.9. Sí, es verdad, es al 3% o al 2.9 o al 3.1, pero cada cliente tiene un perfil financiero y ese perfil financiero es el que le va a asignar a ese cliente el interés de la tasa de su préstamo. No es Jovan, no es Andrés, no soy yo, no es el banco, no es Hamilton Group, no es ningún otro banco. El interés se lo asigna el cliente en base a su perfil financiero. Entonces, allá afuera sí hay un interés del 3%, pero hay ciertas cosas que aplican. Pero bueno, ya Jovan ampliará sobre el tema. Otro temita importante, miren eso. Las propiedades se están vendiendo en promedio tres días más rápido que en el 2019. O sea, eso es increíble, es increíble. ¿Cómo es posible que en medio de esto, donde supuestamente, no supuestamente porque es una realidad, donde tantas personas han perdido el trabajo, pero lo que las noticias nos dicen es que así como hay industrias que han sido afectadas gravemente, y eso es una realidad, también hay industrias que se han visto inmensamente beneficiadas. Y esas personas que han dejado de trabajar en unas industrias han pasado a trabajar a otra industria donde sí está creciendo. Entonces, las noticias amarillistas muestran una cantidad de desempleo, pero no muestran que también hay unas empresas que antes no eran tan grandes y ahora están creciendo y están necesitando personal. Y entonces, se está cambiando de trabajo simplemente. No es que simplemente la gente o el país como tal esté entrando en una recesión de trabajo porque la gente no está trabajando. No, hay un shift de industrias. Entonces, y el real estate es una gran medida para saber cómo está la economía en general. Otro gatico importante que encontré. El precio de las propiedades aumentó un 6.2% comparado al 2019. Miren, cuando en todos estos meses de la pandemia que yo he estado trabajando con ustedes y les he estado dando actualizaciones de mercado, esto no tiene nada que ver con el reporte que yo les di, por ejemplo, en el mes de abril. En el mes de abril fue un mes triste, un mes oscuro, un mes complicado y ni hablar del mes de mayo. Pero en este momento y en esa época yo les decía, sean agresivos, trabajen duro. Estamos recibiendo, estamos haciendo ofertas donde estamos pidiendo 5 mil, 10 mil, 15 mil de ayuda para gastos de cierre. Y los dueños nos estaban dando esas ayudas. Hoy, hoy no es así. O bueno, o por lo menos, yo no sé en el mercado donde está Janet, pero aquí en Miami-Dade y Broward, yo soy testigo porque tengo, estoy trabajando con dos clientes que están urgidos por comprar y hemos puesto ofertas y hemos entrado en una situación de múltiples ofertas en ambas propiedades que pusimos oferta. Y no la ganamos porque ofrecieron por encima del precio que estaban pidiendo los compradores. Entonces, miren, el precio de las propiedades aumenta a un 6.2. Estos datos que yo les estoy dando aquí, les voy a compartir el link, son de la, de la NAR, de la Asociación Nacional de Realtors. No, estos no son datos ni quimados, ni son datos que yo saqué debajo de la piedra, ni nada por el estilo de esto. Ahorita si quiere les comparto el, 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 la página aquí mismo para que ustedes lo vean. Ok, otro datico que, que hablábamos ahorita. En mayo, el volumen de ventas cayó un 26.6% comparado al 2019. Comparado al 2019, en mayo, comparado al 2019, las ventas bajaron. ¿Por qué? Porque, o sea, el país había entrado en un shock, nadie sabía qué iba a pasar, nadie, todo el mundo estaba con miedo, con nervios, en fin. Pero, miren lo que pasó. En junio y julio aumentó el número de pending sales, si leen bien, un 44.3% respecto al mes de mayo. Ok, o sea, en mayo cayeron las ventas demasiado, pero en junio y julio aumentaron un 44.3% en comparación a mayo. Lo que significa que si lo comparamos al 2019, el mercado solo ha caído un 5%. En medio de esa pandemia, o sea, en medio de que supuestamente se va a acabar el mundo, supuestamente llegó el apocalipsis, supuestamente estamos a reventar. Y no es así, no es así. Hay muchos, hay muchos factores, hay muchas, hay muchas cosas que están sucediendo. Una de esas cosas es de que con todas esas ayudas del gobierno, muchas personas que siguen trabajando y están recibiendo alguna ayuda, algún préstamo, alguna cosa, ya tienen ese poquito de dinero que les faltaba para completar el down payment. O sea, aquellas personas que tenían apenas 5.000 o 7.000 o 10.000 y entonces llegaron los 3.000 y pico, los 1.000 y pico, los 2.000 y pico de la ayuda federal, ya completaron 10.000 o 12.000, pidieron self-employed o pidieron desempleo, en fin, ya tienen 15.000 dólares, ya tienen 20.000 dólares, ya tienen ese poquito que les hacía falta y siguen trabajando o ya volvieron a trabajar. Entonces, están listos, están deseosos de comprar, ¿ok? Entonces, el mercado para nosotros como realtors y como loan officers, ese es el mejor momento. Es increíble la abundancia de compradores que hay, es increíble realmente. Hay un problema y es un problema grande y es de que no hay suficiente inventario, no hay suficiente inventario. Entonces, por eso nos estamos, por eso los precios de las propiedades están aumentando un poquito, por eso las propiedades se están vendiendo un poquito más rápido, porque una propiedad sale al mercado y si está bien, con un precio bueno y con un, y el estado de la propiedad es bueno, se vende rápido, se vende rápido. Entonces, les dejo estos datos como abre bocas para que cuando Jovan nos esté explicando todo, ustedes lo estén absorbiendo, la información tan poderosa que nos va a dar Jovan Parra, la estén absorbiendo de buena, con buena energía, la estén absorbiendo y pensando a cuántos clientes van a llamar para precalificarlos ustedes mismos y sacarlos de ese letargo en el que muchos clientes están. Entonces, ya me emocioné un poquito, pero quiero ya devolverle la reunión a Jovan, voy a dejar de compartir aquí y quiero darle ya la bienvenida oficial a Jovan Parra. Jovan Parra no solamente es un gran amigo para mí y para Lina María, sino que es un gran amigo de Fortex Realty y aparte de eso, pues es el Sales Manager y Branch Manager de Hamilton Group Funding, con la compañía con la que hemos tenido el privilegio de hacer una gran, una gran alianza y es un honor para mí realmente tenerlo aquí y poder que él saque un poquito de su tiempo para compartir su inmenso conocimiento con todos nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Jovan, bienvenido, muchas gracias y estamos listos para aprender de ti. Jovan, y muchas gracias, hombre, por esa introducción increíble que todos los números que acabaste de mostrar son aún más positivos de lo que estábamos forecasting, proyectando en todos los webinars que hicimos en marzo, que hicimos en abril cuando estábamos encerrados en la casa y que le explicamos a todo el mundo de que basado en los números esto no iba a ser una crisis hipotecaria, por lo que estabas comentando ahorita, de que estamos en un récord histórico de plusvalía de equity en las propiedades y que estamos en un récord histórico de bajo inventario en el real estate y que no había por dónde iba a haber una crisis hipotecaria y en realidad se estaba proyectando que las propiedades no iban a aumentar en este second quarter, sino que iban a estar flat. Y mira, esto es lo contrario, han aumentado y ha aumentado muchísimo. Y este dato es a nivel nacional, no es que sea un dato solamente de la Florida y que nosotros somos extraterrestres, no, a nivel nacional son esos números que yo acabo de dar. Sí, 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 así que por eso lo decíamos en esa época cuando estábamos todos encerrados en la casa viendo que el mundo se estaba acabando y nosotros agarrándonos duro de como un avión en turbulencia, tranquilos, tranquilos, que vamos a estar bien. Todos los números dicen que vamos a estar bien y efectivamente así es, las propiedades están volando, la cantidad de aplicaciones que tenemos es impresionante. Y eso, afortunadamente nuestra industria es una de esas industrias que antes ha sido favorecida por esta crisis, en gran parte gracias pues a los intereses que era lo que estábamos comentando ahorita. Correcto. Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jovan Parra, yo soy Bryce Manager de Hamilton Group Funding. Llevo en el negocio desde 1999, ya sobrevivimos la crisis del 2008, sobrevivimos septiembre 11 y ahorita ya vamos a sobrevivir el coronavirus. El septiembre 11 y COVID-19. Amén, amén, que así sea para todos. Claro, a ver, a ver cuándo nos empiezan a dar así los badges como en el ejército. Correcto. Las cosas que hemos sobrevivido. Correcto, correcto. Hoy les quiero básicamente tratar de darles el punto de vista de nosotros como banco, de qué es lo que miramos, qué es lo que preguntamos, qué es lo que analizamos en el momento de sentarnos con un cliente. Jovan, qué pena. Mira, para todo el equipo de trabajo, recuerden, esto es una presentación interactiva en el sentido de que Jovan va a estar hablando, yo voy a servir de interlocutor, así que todos los que tengan preguntas, la pueden hacer por el chat interno y yo voy a ir haciendo de las preguntas a Jovan a medida que ustedes las vayan posteando. Así que si tienen preguntas, no duden en postearlas para yo poderlas hacer a Jovan, ¿ok? Bueno, Jovan. Por favor, hagan preguntas. A mí me gusta mucho que hagan preguntas porque ahí es donde más aprende uno. Correcto. Porque salen diferentes escenarios y salen cosas que de pronto se me han pasado y todos aprendemos mucho de las preguntas. Así que pregunten sin piedad. Ok, perfecto. Entonces les quiero como dar la información de qué es lo que nosotros analizamos, qué es lo que nosotros preguntamos en el momento de sentarnos con un cliente. Y es muy importante que ustedes lo sepan como Real Estate Agents porque como ustedes son los primeros que ven a los clientes, mientras más le hagan ustedes un screening a los clientes, pues menos tiempo van a perder ustedes y vamos a perder todos. Entonces voy a tratar de que ustedes por lo menos sepan las cosas básicas de qué preguntarle a un cliente, de qué analizar, de cómo pensar en el momento de precalificar un cliente. Yo tengo aquí opción de, así, share screen. Ok, ok, ok. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ok. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, señor. Ok. A ver, ¿ahí la están viendo? Sí. Ok. So, vamos a hablar de cómo precalificar un cliente. ¿Qué es lo que analizamos nosotros en el momento de precalificar un cliente? Y yo siempre doy esta analogía. Una analogía que, para que ustedes vayan entendiendo, qué es lo que nosotros como institución bancaria miramos para analizar un cliente. Que es básicamente lo que le llamamos aquí las cuatro patas de un préstamo. Ok. Los préstamos básicamente son como una mesa. Y nosotros, la underwriter, nosotros como banco, tenemos que armar la mesa. Tenemos que asegurarnos que esa mesa esté completa y tenga cuatro patas bien establecidas. ¿Cuáles son esas cuatro patas? Y ahorita voy a entrar en materia a hablar de cada una de ellas. La primer pata, y es la más importante, es el ingreso. La segunda pata es el crédito. La tercera pata son los assets, o sea, el dinero en el banco. Y la cuarta pata es la propiedad. Esos son como los cuatro segmentos, los cuatro bloques en que está constituido un préstamo. Cuando un underwriter, el underwriter es la que da la aprobación de un préstamo, analiza un préstamo, lo analiza basado en esos cuatro puntos. Ok. Y esos cuatro puntos tienen sus propios guidelines, sus propias cosas que hay que revisar. Ahora, cuando nosotros inicialmente hablamos con un cliente, o cuando yo por lo menos inicialmente hablo con un cliente, hay un par de preguntas básicas que yo le hago al cliente que me dan a mí una ruta, una guía de para dónde voy, que me dan una historial general del cliente. Primero que todo, le pregunto que quién está interesado en calificar, si él solo o él y alguien más. Eso de entrada ya me está diciendo a mí, ok, con cuánta gente voy a trabajar y qué preguntas más les necesito hacer de esa persona o de los otros clientes. Y si los otros personales, o sea, si el cliente me dice, no, voy a calificar yo con mi esposa, con mi novia, con mi hermano, con un amigo, eso me va a llevar a mí a hacerle otras preguntas claves en el momento del préstamo. Entonces, eso es algo que de pronto ustedes necesitan también hacerles a preguntar al cliente, porque si el cliente de repente les dice, no, es que yo empezaba a comprar con mi novia, pero resulta que la novia, en realidad están casados o no están casados o se divorciaron y se volvieron a casar. En fin, eso abre una cantidad de preguntas que pueden ser cruciales para el préstamo. Entonces, cuando alguien me dice a mí, no, voy a calificar con esa otra persona, necesito identificar bien quién es esa otra persona y qué relación tienen, porque, por ejemplo, en algunos préstamos tú no puedes comprar simplemente con un amigo, tienes que comprar con un familiar, hay otros programas que sí te permiten comprar con amigos. Si te dice un cliente, no, es que voy a comprar con mi ex esposa, ok, pero ustedes tienen hijos juntos, tiene child support. En fin, eso abre una serie de preguntas más. Entonces, por eso yo siempre abro. Y la idea de esa pregunta es abrir una conversación. No es simplemente un cuestionario seco de llenar una respuesta, sino de necesitamos tener el picture, el panorama del cliente, ok. La segunda pregunta clave que yo le hago al cliente es, si usted es empleado o trabaja por cuenta propia. ¿Por qué? Porque ya eso me va a llevar a una ruta o a la otra. Porque como ahorita voy a explicar, la documentación que se requiere, si una persona trabaja por cuenta propia o para una compañía, es muy diferente. Y son requisitos diferentes. Entonces, esas son las dos preguntas claves que yo personalmente le hago a un cliente cuando recién hablo con él para saber cómo me enruto, para dónde va el préstamo. Y empiezo a pensar en los guidelines del préstamo, ok. Joan, me repite las cuatro patas del préstamo, por favor. La primera es los ingresos, el income. La segunda es el crédito. La tercera son los assets, el dinero en el banco. Y la cuarta es la propiedad. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, entremos como, como, ¿cómo es el chiste? Como dice el dermatólogo, al grano. Entramos al grano. Listo, la primer pata. Income, ingresos. Esto básicamente está dividido en dos secciones diferentes. Las personas que son empleadas y las personas que son self-employed, o sea, que trabajan por cuenta propia. Si alguien es empleado, lo primero que necesitan ustedes determinar es, ok, usted trabaja full time, trabaja por hora, trabaja por salario, ¿cómo trabaja usted? Ok. ¿Por qué? Porque la manera de calcular ingresos es diferente. Entonces, yo sé que muchas veces ustedes como, como real estate agents que están en la calle trabajando con un cliente, quieren, y obviamente otros también, nosotros nos gustaría que todos los clientes calificaran. pero la idea aquí es maximizar el tiempo. O sea, lo más eficientemente es con el tiempo para saber quién califica y quién no para un préstamo, porque ustedes no voten tiempo en este momento. o si hay que planificar a una persona y dejarle saber usted no califica en este momento, si no califica más adelante, no hay ningún problema, eso lo hacemos todo el tiempo. Entonces, si alguien trabaja por salario, cero problema, simplemente se toma el salario anual, se divide por 12 y ese es el ingreso que usamos para calificarlo. Ahora, si alguien trabaja por hora, sobre todo ahora por la pandemia, hay que tomarle el promedio. y se ha vuelto un poquitico complicado con este tema de que la gente le han hecho lay-off, han regresado, que algunos estaban part-time y ahora los pusieron part-time. Se ha vuelto un poquito complicado calcular el ingreso para ese tipo de personas y cada escenario realmente es diferente. Pero a grosso modo, en términos generales, si alguien le dice a usted, no, yo trabajo full-time. Es muy importante que a usted les pregunte, ok, pero ¿ustedes trabajan las 40 horas todas las semanas o las horas varían? Porque si las horas varían y una semana trabaja 30 y pico de horas, la otra semana trabaja 40 y pico, o sea, las horas varían, hay que hacerles lo que se llama un promedio. Entonces, hay que estudiar cuánto tiempo llevan en el trabajo, cuánto tiempo han estado full-time, qué han hecho. Ya eso es algo, digamos, un poco más técnico, que es algo que nosotros analizamos. Pero, muy importante que usted determine si la persona está trabajando full-time o part-time. Si la persona está trabajando part-time, necesita preguntarle hace cuánto tiempo está trabajando part-time. Porque se requiere mínimo que la persona esté trabajando, por lo menos, hace dos años como part-time, que esté recibiendo part-time income, ok. Ahora, hay muchas personas que ganan comisión, que ganan overtime, que ganan bonos, etc. Todo eso se le puede tomar en cuenta siempre y cuando lo lleven ganando, los guidelines dicen dos años, pero que en algunas excepciones se puede hacer con un año, ok. Lo importante es que tenemos que tomar el promedio, tenemos que hacer un análisis de cuánto overtime o comisión o bono están ganando, han ganado year to date, o sea, hasta la fecha, con respecto al año pasado. Y ese número debe dar igual o más. ¿Por qué? ¿Cuál es el racionamiento de eso? De que si, como es un ingreso extra, o sea, se tiene que poder documentar que la persona está ganando lo mismo o más que el año pasado. Porque si está ganando menos comisión que el año pasado, se está haciendo menos overtime que el año pasado, pues la proyección es que eventualmente esa comisión, ese overtime vaya a desaparecer. Ok. Entonces, pero eso es algo que nosotros pues analizamos. Pero si ustedes quieren, digamos, ser un poco más, ir a profundidad, hacerles a preguntar clientes. Si un cliente a usted le dice, no, yo gano puras comisiones, yo trabajo en, yo qué sé, en ventas o en lo que sea que trabaje, yo gano mucho comisión, mucho bono. Es muy importante que le hagan esa pregunta al cliente de, bueno, y este año usted ha hecho más o menos comisión que el año pasado, o más o menos overtime que el año pasado. Porque eso puede ser un, eso va a ser un factor determinante para saber si, si un cliente califica o no para un préstamo. Porque no es simplemente que se toma todo el ingreso a grosso modo y ya. No, hay que analizar cada, cada ingreso de la persona en detalle. Ok. Entonces, eso con respecto a los empleados. Yo quiero, yo quiero, yo quiero dejarles saber al equipo de trabajo que no es que nosotros como realtors vamos a suplir el lugar del loan officer. No, esa información que, que estamos queriendo dar el día de hoy es porque es muy importante generar credibilidad con mi cliente. Entonces, si yo como realtor, que un cliente me está haciendo preguntas, yo, yo tengo un poquito de conocimiento de cómo darle manejo a esa precalificación, eso me va a generar credibilidad instantánea con mi cliente. Porque ese cliente va a decir, wow, este realtor no solamente sabe mostrar una, abrir una puerta, mostrar una casa, sino que también me puede explicar cosas del préstamo y me puede guiar y voy a generar confianza en mi cliente. Entonces, no, no, tomen esta clase como, como eso, como una herramienta que van a tener ustedes en su arsenal para generar credibilidad con sus clientes. No, no que, ah, pero entonces, ¿cómo así? Yo voy a hacer el trabajo del loan officer. No, ni más faltaba. Para eso está Hamilton Group, para eso está Joan, está Andrés, está mi persona, que les vamos a apoyar con la precalificación de los clientes. Qué pena, Joan, ese quería pues como, como dar esa, esa puntadita ahí. Sí, no, no, y eso es clave y la verdad que ojalá otras compañías de real estate se tomaran el tiempo para educar a los, a los realtors así, porque, o sea, la gran mayoría de los realtors, y sobre todo aquí en Miami, no tienen idea de, de, de este lado de, de nuestro negocio. Y, y cuando un cliente le pregunta a un realtor cualquiera de estas cosas, el realtor le dice, no sé, pues, el realtor realmente queda mal. Pero si ya ustedes vienen con por lo menos un conocimiento básico, pues, o sea, son mayores las posibilidades que ese cliente se quede con ustedes. O sea, no, 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 no es que ustedes tengan que hacer nuestro trabajo, pero que por lo menos tengan ustedes un conocimiento básico y poder responder algunas preguntas básicas y que ustedes sean cada día un poco más profesionales en su, en su carrera. Porque eso lo tienen que tomar así, como, 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 no como un, no como un trabajo. Porque, pues, eh, imagino que ustedes, eh, espero que todos los que están aquí quieren llegar a ser realtors, exitosos, top producers, y los top producers saben un poquito de cada sector que involucra una transacción de real estate. Saben un poquito de seguros, saben un poquito de, de, de los mortgages, en fin, para poder ser un, un agente, pues, lo más completo posible. Correcto. Ahora, eh, vamos ahora con el otro tema de, de, el otro tipo de, de income que hay, que es income para self-employed borrowers. ¿Ok? Um, básicamente los clientes que son self-employed generan ingresos bajo dos tipos de categorías. Uno es bajo un, algo que se llama Schedule C, que de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, y esas son las personas que reportan ingresos que trabajan por cuenta propia, pero no tienen compañía. Eh, es, por ejemplo, ustedes como real estate agents, a ustedes les llega una forma al final de año que se llama 1099, 1099, ustedes las llevan donde su contador, y ustedes hacen sus taxes, ¿ok? Y el contador la coloca en un Schedule en los taxes que se llama Schedule C, que ahí es donde colocan los ingresos. Por ejemplo, ahí, eh, alguien que es handyman, o una niñera, o alguien que trabaje por cuenta propia, pero que no necesariamente tenga una compañía, va a reportar los ingresos ahí. Cualquier persona que sea self-employed, que trabaje por cuenta propia, necesitas, eh, haber trabajado por cuenta propia, por por lo menos dos años. Eso es clave. Entonces, si ustedes están trabajando con un cliente, y ustedes les están mostrando propiedades o lo que sea, y en la, en la conversación, usted le pregunta al cliente, bueno, cuéntame, ¿tú no trabajas? No, yo trabajo por, por cuenta propia, yo, yo lavo carros. Ah, que bien, ¿y hace cuánto tiempo te dedicas a eso? No, yo empecé hace, este año. We got a problem. ¿Ok? Porque por muchas ganas que el cliente tenga de comprar propiedad, si no tiene por lo menos dos años de, de historial, de ser self-employed, no va a poder calificar para el préstamo en este momento. Va a poder calificar más adelante. ¿Ok? Apenas cumpla el historial de los dos años, pero por ahora, por ahora no. Ahora, el otro tipo de, de, la otra categoría, pues son las personas que tienen compañía. ¿Ok? Y si es al revés, si yo era self-employed y me cambié a W2 hace unos días, ¿qué pasa ahí? Por ese lado no hay problema. Con tal de que ya estés full-time. ¿Ok? Y, o sea, toca ver el escenario completo. O sea, si es alguien que, por ejemplo, en los últimos dos años era handyman y ahora resultó trabajando de vicepresidente ejecutivo de un banco, pues, ¿cómo así? O sea... O sea, tiene que haber una coherencia en el, en el cambio de trabajo o en el cambio de forma de pago. Sí, algo, algo tiene que haber alguna coherencia. Hemos tenido, por ejemplo, electricistas que trabajaban por cuenta propia y les ofrecieron un trabajo muy bueno en una compañía full-time de electricista. Algo así. Ok, ok. Es algo que tenga algún, algún sentido. Hay personas, hay otras, señores, por ejemplo, hicimos, hemos hecho varios préstamos de, eh, 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 personas que trabajan como mental health workers y sacaron su licencia de otra cosa, de enfermería o no sé qué y las contrataron en un hospital. O sea, es el health care business. You know, algo que tenga, algo que tenga sentido. Correcto. So, eh, pero no, típicamente no es problema cuando alguien pasa a ser self-employer a trabajar full-time para una compañía. Ok. Ahora, so, hay diferentes tipos de compañías, no los voy a enredar mucho con eso porque eso sí ya es cosas más técnicas, pero si ustedes tienen un cliente que les dice, no, yo tengo mi propia compañía, la pregunta número uno es, perfecto, ¿y hace cuánto tiempo tienes la compañía? No, la abrí hace un año. Ok. No necesariamente el cliente no califica porque puede ser que el cliente antes trabajaba por cuenta propia y hacía un esquema yo sí y después decidió abrir una compañía de lo mismo. Ok. Y podemos hacer el empate y podemos hacer el promedio. So, no, 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 en ese caso no necesariamente hay que descalificar automáticamente. Pero sí es muy importante que hagan la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo tiene la compañía? ¿Qué se dedica? En fin, ahora, en cuestión de las nuevas reglas de COVID-19, ok, y esto es solamente para los préstamos Fannie Mae y Freddie Mac, que ahorita les abro brevemente de los diferentes tipos de préstamos que hay, pero nos han dado un cuestionario nuevo que le tenemos que dar a las personas que trabajan por cuenta propia y ese cuestionario básicamente se enfoca en determinar si el COVID-19 ha afectado o no el negocio de la persona. O sea, hay preguntas como si su negocio ha tenido que cerrar por el COVID-19, si sus operaciones han sido afectadas, si el supply chain, alguien ha sido, ha tenido que cerrar, si usted ha tenido que dejar empleados. Hay una serie de preguntas que se le tiene que hacer hoy en día a un cliente para poder determinar si la compañía ha seguido funcionando o ha sido afectada por esta pandemia. Entonces, ha sido, o sea, es un paso extra que hay que hacer. Le tenemos que pedir también los últimos tres meses de extractos bancarios de la compañía para poder ver los depósitos que la persona o la compañía ha tenido y tiene que ser, tiene que tener sentido más o menos basado en lo que la compañía reportó en ingresos el año pasado. Pero esas son cosas que nosotros, o sea, nos han pedido hacer y que hay que hacer no solamente a Hamilton, sino en toda la industria. Entonces, para que tengan en mente, cuando ustedes estén trabajando con un cliente, de preguntarle en qué trabaja y preguntarle si la pandemia ha afectado el negocio. Por ejemplo, alguien que trabaja, trabaja en un gimnasio, es dueño de un gimnasio o es dueño de un restaurante. Ok, el restaurante cerró o siguió funcionando con take-out y con delivery. O tuvo que cerrar definitivamente. O sea, ese tipo de preguntas son buenas que ustedes la hagan cuando hablen con un cliente inicialmente para que tengan una idea si va a ser un cliente potencial con el que ustedes puedan trabajar en este momento o no. Ok. Ok. Ahora, vamos con la segunda parte. Y esto es más o menos, no quiero decir, digamos, en orden de importancia, pero sí, o sea, la pata número uno, el ingreso, es básicamente el punto más importante hoy en día cuando vamos a hacer un préstamo hipotecario. Y yo creo que los números así lo muestran. Ok. Por ejemplo, en diciembre del año pasado salió el mortgage delinquency y ha sido el número de porcentaje de mortgage delinquency más bajo de los últimos 18 años. ¿Por qué? Porque todos los préstamos que se han hecho a partir de, después de la crisis del 2008, han sido préstamos en los que se ha verificado el ingreso de las personas. Es decir, se ha podido verificar que las personas sí pueden pagar su casa. Ok. Y por eso es que estamos en un mercado hipotecario tan, en un mercado inmobiliario tan saludable. Entonces, hoy en día lo más importante es poder determinar el ingreso de la persona. Juan, me preguntan aquí por el interno, ¿qué significa, cómo así que mortgage delinquency? ¿Qué significa eso? Mortgage delinquency es todos los años sale un reporte de las personas que han pagado tarde sus hipotecas. Ok. Y ese reporte que salió en diciembre fue el más bajito de los últimos 18 años. Es decir, que básicamente casi que todo el mundo estaba al día con sus pagos de hipotecas. Que eso es obviamente lo opuesto que pasó en la crisis hipotecaria anterior. O sea, prácticamente todo el mundo dejó de pagar sus hipotecas. ¿Por qué? Porque existían todos los préstamos sin verificación de ingresos. Todas las propiedades estaban upside down. O sea, que toda la gente debía más de lo que las propiedades valían. Entonces, a partir del 2008, que ya se empezaron a hacer préstamos así, que se verifica ingresos, se verifica créditos, se verifica todo. Empezó, o sea, cambió la industria. Y por eso es que el mercado inmobiliario está tan saludable. Ok. O sea, que en estos días no vamos a ver un aumento en los foreclosures ni nada de esas cosas. No, no se está pronosticando que vamos a ver un aumento en los foreclosures como en el 2008. Porque es que, acuérdense que lo que pasó en el 2008, básicamente pasó por dos cosas. Número uno, por demasiada facilidad de crédito y porque había demasiado inventario en el mercado. Ok. Después del 2008, ya todos los préstamos que se hacen son verificando ingresos, verificando bases, verificando de todo. Ok. Y había muy poco inventario. Aparte de eso, hay mucho, hay un récord histórico de equity en las propiedades. Entonces, las personas no van a dejar sus casas botadas como las dejaron en el 2008 porque, porque tienen ahí un dinero ahorrado en las propiedades. Ok, las van a tratar de salvar a cualquier, a cualquier costo. En el peor de los casos, lo que van a hacer es, pues, venderlas y sacar el, 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 pues, lo que tienen ahí en equity. Entonces, no, 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 no estamos, no se está viendo que en realidad vaya a haber una ola de foreclosures como vimos en el 2008. Para nada. Ok, perfecto. Levan, te voy a ir haciendo como preguntas que de pronto no son de lo que estamos hablando en el momento, pero como me las están haciendo en vivo, si me permite, este, me preguntan que si hay un cliente que, que si se puede remover el mortgage insurance de una propiedad una vez el, la propiedad baje al, el, el préstamo sea el 80% del valor de la propiedad. O sea, ya existente, alguna propiedad ya existente. Sí, bueno, para, para los que no saben, eh, FHA tiene, tiene un seguro de hipoteca, un mortgage insurance, ok, que ese es de, ese, ese está por la vía de la hipoteca, ok, al menos de que la persona dé por lo menos un 10%, ese mortgage insurance se elimina a los 11 años. Pero en los préstamos convencionales, ok, el mortgage insurance funciona un poquito diferente. Técnicamente, a los dos años, el cliente puede llamar, eh, al banco y pedir que le reevalúen su préstamo, pedir que le, si le pueden hacer un appraisal, el cliente lo tiene que pagar. Y si la propiedad tiene un 20% de equity, puede pelear para que se lo quiten. Sin embargo, los bancos no están obligados. A los cinco años, ok, a los cinco años, y la, y si la persona, eh, 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 o sea, lo que tiene en equity, no es en realidad el 20%, es el 22%. O sea, si el, si el loan to value es el 78%, eh, es cuando le quitan, eh, el mortgage insurance. Pero entonces, no es algo automático, sino que es algo que el dueño de la propiedad tiene que iniciar el proceso. O sea, tiene que llamar a su banco y tiene que ir a todo eso. Supuestamente es automático, pero eso nunca es automático. El cliente, el cliente tiene que llamar al banco y recordarle, hey, ya pasaron cinco años, eh, mira lo que yo he pagado, mira que la casa mía cuesta un 22% más, necesito que me quiten el mortgage insurance. Ok, perfecto. Ok, listo. Bueno, vamos con la segunda pata. La segunda pata es el crédito. ¿Qué miramos nosotros, eh, en el crédito? Ok, primero que todo, el puntaje, obviamente. Cada tipo de préstamo requiere un puntaje diferente. Por ejemplo, FHA, eh, se puede hacer técnicamente, según los guidelines, une un préstamo hasta con, hasta con 500 de puntaje, según los guidelines. Otra cosa diferente es que el sistema te lo coja con un puntaje de 500. Ok, so, si, si tenemos un, un FHA, ok, y lo corremos por el sistema y nos da una aprobación, lo podemos hacer básicamente con cualquier puntaje. La cuestión es que, dependiendo del puntaje, nos va a pedir más down payment. Entonces, típicamente, FHA, el programa que se conoce como el programa de primeros compradores, requiere un down payment de un 3.5%. Es un down payment mínimo. Y para poder dar un préstamo FHA con ese down payment mínimo, el puntaje que se requiere, o que requerimos nosotros, es mínimo de 620. Ok. ¿Qué, ahora, qué es lo segundo que nosotros miramos en el historial? Es, en el crédito, es el historial de las, de las cuentas. Necesitamos ver, eh, hace cuánto tiempo tiene la persona las tarjetas de crédito, eh, cómo las ha manejado, etcétera. Lo otro que miramos, o lo que afecta el puntaje de crédito, es el, es el porcentaje de deudas. Para que ustedes, eh, tengan esa conversación con los clientes, cuando ustedes estén trabajando con un cliente que se está preparando para comprar, pregúntenle sobre eso, sobre cómo están tus deudas en el crédito. ¿Por qué? Porque cuando un cliente debe más de un 30% de sus tarjetas, es cuando le empieza a afectar negativamente el puntaje. Y mientras más alto tenga el puntaje de crédito una persona, eh, pues más bajo va a ser el interés. Esos dos factores están directamente relacionados. Mientras más alto sea el puntaje, más bajo va a ser el, el, el interés del préstamo. Ok, entonces aconsejenle a sus clientes cuando ustedes estén, eh, mostrándole propiedades, de que empiecen a bajar los balances de sus tarjetas de crédito por, el, por debajo de un 30%. O sea, si un cliente tiene una tarjeta de crédito y debe, eh, eh, o sea, el high credit, eh, son mil dólares. Ok, que deba menos de 300. Ok, porque si, si, si en el momento que nosotros le saquemos el crédito, esa tarjeta de crédito que dice, tiene un high credit de mil, ah, y debe 980, seguramente el puntaje que va a tener, que nos va a salir, va a ser, va a ser bajito. So, para que ustedes vayan preparando a los clientes. Ok. El otro tema que muchos clientes, la otra pregunta que muchos clientes os hacen son los inquiries. Muchos clientes no quieren, ay, que es que me tienen que mirar el crédito para saber si califico. Sí, obviamente. Si usted está serio y quiere comprar una propiedad, claro que, claro que le necesitamos, ver el crédito, porque yo necesito ponerlo en el sistema y darle una aprobación a su, a su Realtor de, directamente de FHA y de Fannie Mae, necesito ver su crédito. Ahora, el problema es cuando el cliente, eh, mira su crédito en una semana que para celular, que para carro, que para mortgage, que para muebles, que para en diferentes industrias, ahí es cuando le afecta negativamente el puntaje. Pero el crédito es para usarlo y es para mirarlo. Ok. Uno puede, uno puede mirar el crédito varias veces al año. Eso no es problema. Cada vez que uno saca el crédito, baja unos 5 o 7 puntos. Eso no es algo que, o sea, que vaya a ser determinante para, para calificar o negar un préstamo. Eso es muy importante que ustedes tengan esa conversación con los clientes, porque cuando yo hablo con un cliente y lo primero que me dice es que no, no quiero que me mire el crédito y yo te voy a mandarle el, 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 el reporte de Credit Karma. No me interesa, ese cliente no está haciendo, lo que me está haciendo es perder el tiempo. A nosotros no nos sirve ningún reporte de crédito de Credit Karma. Repite eso, por favor, que mucho, eso pasa mucho. Sí, y sobre todo hoy en día, eso de, eso de Credit Karma es como para uno estar monitoreando su crédito y tener una idea de, de más o menos en, en dónde está. Pero, 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 ni me muestren Credit Karma, no me interesa, no me sirve para nada. Nosotros necesitamos mirar, sacar nuestro crédito, porque es, es un crédito que es una compañía que está certificada en el mundo hipotecario y es el único que puedo importar en nuestro sistema para poderle dar a ustedes como Routes una aprobación de DU, una aprobación de directa de FHA o de Fannie Mae. Ok, so cuando ustedes están hablando con un cliente y esté con ese tema del crédito, no, que es que mira mi crédito, que aquí está el reporte de Credit Karma. Déjenle, o sea, déjenle saber al cliente si está serio o no y quiere comprar propiedad o no. Porque nadie va a poder hacer nada con ningún reporte de Credit Karma. Necesitamos ver el crédito al cliente. Ok. Ok, perfecto. Ahora, bancarrota. Podemos hacer un préstamo después de que una persona haya salido hace 24 meses de una, de una bancarrota. Eso es para, eso es para un préstamo FHA. O sea, ok. Y en foreclosure se puede hacer un préstamo si ya han pasado por lo menos 36 meses del foreclosure. Ok. Ok. Así que para que, bueno, si tienen esa conversación con un cliente, no, es que yo tuve un foreclosure, que yo tuve una bancarrota. Pregúntale, ¿hace cuánto tiempo? Si ya pasaron hace por lo menos dos años de la bancarrota o 36 meses, o sea, tres años del foreclosure. Estamos bien. No hay, no hay problema por ese lado. Ok. Otra pregunta que clientes nos hacen es, yo voy a calificar con, con mi esposo, con mi novio, con quien sea. Y yo tengo un puntaje alto de 800, pero, pero mi novia tiene un puntaje de 580 porque gasta mucho en, en zapatos, así como Lina María. Entonces, no, no se puede hacer el promedio de, de, de los puntajes. Siempre para un préstamo se utiliza el más bajito de los dos. O de todas las personas que están, puede calificar hasta cuatro personas para un préstamo. Siempre se utiliza el más bajito de todos, desafortunadamente. Los, los, los créditos, para los que no saben, tienen, hay tres buros. Ok. Está Experian, TransUnion y Equifax. Ok. Y se utiliza, siempre, siempre salen obviamente tres puntajes. El más alto, el más bajo y el de la mitad. Siempre se toma el puntaje de la mitad. Ok. Ok. Bueno, por aquí tengo preguntitas. Espérame, devolvete un, ahí en el, en el, en el, en el punto número dos, tengo dos preguntitas. Primero, cuál es la, la pregunta Jackie Gómez. ¿Cuál es la diferencia entre un short sale y un foreclosure? Ok. La diferencia es, un foreclosure es básicamente alguien que cogió y dejó su casa a votar. No la pudo pagar más. Digo, no puedo más, le entrego, o sea, me voy. Y el banco llevó la casa a corte y le sirvieron un, un, un semes a la, a la, a la persona. Le dejaron saber, nosotros estamos tomando esta propiedad a la fuerza porque usted ha dejado de pagar. Eso, eso es un foreclosure. Un short sale es cuando alguien voluntariamente llamó al, al, al banco. Y le dijo, mire, yo, eh, no puedo pagar más esta propiedad, la, la quiero, la quiero vender, pero la propiedad vale menos de, eh, la, la, la propiedad, o sea, debo más de lo que la propiedad vale. Es decir, debo, eh, doscientos mil dólares y la propiedad cuesta ciento cincuenta mil. Necesito que ustedes me den la autorización de venderla por ciento cincuenta mil para no tenerme que ir a foreclosure. Típicamente un banco, y eso pasó, pues fue muy común después de la crisis del dos mil ocho, en los que, por, por lo que las, las propiedades bajaron tanto de, de valor, eh, a muchos, muchos bancos, muchos bancos hacían su análisis y a muchos les, les favorecía más hacer un foreclosure, eh, hacer un short sale, eh, que hacer un foreclosure. Porque es un proceso más largo, hay que involucrar abogados, eh, y típicamente el banco termina perdiendo más. Entonces, muchas veces el banco accedía, le hacía firmar unos documentos al, al cliente y le permitía vender la propiedad por menos de lo que costaba. Y después le pasaban una factura al cliente por la diferencia y el cliente reportaba esa diferencia en sus taxis como una, una pérdida. Ok, perfecto. Aquí pregunta, eh, María Teresa Alessi pregunta, ¿Una persona puede cambiar sus balances en las tarjetas de crédito actuales y pasarlas a una tarjeta de crédito con, con un interés de cero? De esas promociones que salen, que te llegan tarjetas de crédito en cero, que por los próximos doce meses paga cero interés. Entonces, ¿Uno puede pasar los balances de las tarjetas de crédito actuales y meterlas a esa tarjeta? La pregunta es si eso afecta positivo o negativamente el crédito de uno. Ok, afecta positivamente siempre y cuando el porcentaje de, de deudas no vaya a ser alto. Es decir, si la tarjeta nueva te la dieron por diez mil dólares y vas a transferir nueve mil dólares en deudas, pues vas a estar noventa por ciento endeudado en esa tarjeta y te va a afectar negativamente. Entonces, dependes de la, de eso. Bueno, eh, mira, llevamos, son las once, vamos cuarenta y dos participantes y vamos a hacer nuestra, nuestro primer poll, nuestra primera encuesta y nuestro primer quiz a ver cómo vamos con la clase. ¿Te parece? A ver si están prestando atención o no. Entonces, ahí se fue. Empecemos a preguntar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las cuatro patas de un préstamo? Ingreso, crédito, automóvil, dinero en banco, ahorros, crédito, ingreso, down payment, ingreso, ahorros, crédito y propiedad. Vayan respondiendo, por favor. Vayan respondiendo. La segunda pregunta es, ¿es bueno preguntar si la pandemia afectó su negocio? Eso es como, si es bueno preguntarle esto a alguien que sea self-employed o que tenga su propio negocio. La tercera pregunta, ¿de las cuatro patas lo más importante es el ingreso? ¿Sí o no? La cuarta pregunta, ¿cuál es el down payment para un FHA? El 3%, el 5% o el 3.5%. La quinta pregunta, ¿se puede presentar un reporte de crédito de Credit Karma? Y la sexta pregunta, ¿cuál puntaje se utiliza de los tres bureaus del crédito? ¿El más bajo, el más alto o el de la mitad? Bueno, yo ya respondí las mías. La mitad ha respondido, la mitad. Esperemos dos minuticos más, se está poniendo buena la cosa. Joan, mientras que terminan de responder las preguntas, el poll, obviamente tu respuesta va a estar influida por tus conocimientos, pero como humano, como cliente, como persona del común, ¿cuál es tu sentimiento acerca del mercado? ¿Crees que vamos a seguir en buena onda? ¿Vamos a seguir subiendo o por lo menos manteniéndonos? ¿O cuál crees tú que va a pasar? Bueno, yo creo que mientras los intereses se mantengan así de bajitos, lo cual se está pronosticando que van a estar así de bajitos hasta el tercer quarter del 2021, o sea, como hasta el verano del próximo año, vamos a seguir en esta onda de gente comprando todavía muchas propiedades y muchas personas refinanciando. ¿Por qué? Porque obviamente pues hay personas que ahora pueden comprar las propiedades que han querido comprar, que antes no podían porque no le daban los ingresos o la cuota le quedaba muy alta. Correcto. Y porque, o sea, en las palabras célebres de uno de los billonarios más grandes del mundo, Warren Buffett, siempre ha dicho, siempre que usted pueda pedir plata prestada barata, aproveche. Así tenga el dinero para comprar algo cash, pero si usted mejor puede pedir un préstamo prestado, plata barata, aproveche. Y ahorita la plata está barata. Yo nunca, yo llevo negocios desde el 99 y nunca he visto intereses tan bajitos como ahora, nunca. Así es, así es. Entonces por eso es que muchas personas están aprovechando, no solamente a refinanciar, sino a comprar. Y el, o sea, el inventario sigue siendo bajito, ¿ok? El desempleo obviamente subió, pero ya otra vez está bajando. Así esta pandemia se prolongue y vuelvan a cerrar y que más gente esté desempleada. Un porcentaje de esos, de esas personas van a ser homeowners. Van a tratar de salvar sus propiedades como sea, sea con estímulo del gobierno, sea como sea. Y en el peor de los casos, si la persona definitivamente no puede seguir pagando esa propiedad y se tiene que ir a meter a un lugar más pequeño, a pagar renta o lo que sea, y tiene que vender esa propiedad, pues eso de todas maneras nos va a favorecer a nosotros, porque eso es lo que necesitamos, más inventario. Más inventario. Voy a compartir, antes de continuar entonces, los resultados de la encuesta. Ahí, ¿los están viendo? Sí. Sí. Listo, entonces, ¿cuáles son las cuatro patas de un préstamo? El 93% respondió ingreso, ahorros, crédito y propiedad. Es bueno preguntar si la pandemia afectó su negocio. Sí. Como tú dices, cuando se está precalificando al cliente, es bueno preguntarlo. De las cuatro patas, lo más importante es el ingreso. El 73.3% respondió que sí. ¿Qué responde Joan? Sí. O sea, todas son importantes, pero si tuviera que ponerle peso más a una a todas, definitivamente es el ingreso, que eso es lo que nos tiene en un mercado inmobiliario hipotecario sano. O sea, hay que verificar que las personas sí pueden pagar el préstamo. Ok. La cuarta pregunta, Lina María. ¿Cuál es el down payment para un FHA? Giovanni puso que el 3%, el 10%. ¿Qué? El 3%. Pero siempre, tres personas se equivocaron, sí. El 3.5% para el 90%. El 3.5%. Otra pregunta, ¿se puede presentar un reporte de crédito de Credit Karma? ¿Alguien dijo que sí? No, no, no. Alguien dijo que no se utiliza el crédito de Credit Karma. Eso lo acabaron de aclarar. El banco debe correr el crédito si la persona está seria. Eso es un buen filtro. Siguiente pregunta, ¿cuál puntaje se utiliza de los tres buros de crédito? Aquí sí hubo mucha variedad. Entonces, de pronto aclaremos esta porque el 27% puso que el más bajo, el 10% el más alto y el 63% el de la mitad. Ok. Déjame entonces aclaro eso porque de pronto no lo supo explicar o no fui claro. Si una persona, si una persona está calificando sola, si es un cliente, ok, se miran tres puntajes porque son tres buros, TransUnion, Experian y Equipax. Ok. Esos tres buros nos van a dar un puntaje alto, nos van a dar un puntaje, el más bajito nos van a dar un puntaje, el de la mitad, el medio. Ahí se va a tomar el de la mitad, ok, el de la mitad. Ahora, si califican dos personas, obviamente van a haber dos puntajes más altos, dos puntajes más bajitos y dos puntajes medianos. De esos dos medianos, se va a tomar el más bajo de los dos. De pronto ahí es donde estuvo la confusión. Si hay varias personas calificando, ok, se mira cuál es el puntaje medio de todas y se utiliza el mediano más bajito. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuemos con la clase y muy atentos que al final vamos a hacer otras preguntitas. Ya vimos. Gracias, Joan. Estoy nervioso ya. Yo quiero que me corten. Aquí, aunque tocases el tema, hay mucha incertidumbre, Joan, y si me permites, Luis Magui pregunta que cómo se va a mantener el mercado de real estate residencial con los altos niveles de desempleo. O sea, esa pregunta sigue siendo una constante y un temor generalizado. ¿Pudieses expandir en esa respuesta, por favor? Yo sé que ya la tocases un poquito, pero si puedes ser como más. Ese era el miedo más grande, sobre todo en marzo, en abril, cuando subieron los números de desempleo impresionantemente. Pero si eso es algún indicador de que si en esos momentos que era cuando estaba el índice de desempleo más alto y antes estamos viendo un mercado inmobiliario, o sea, saludable, o sea, de aquí para adelante, o sea, no vemos que la situación vaya a empeorar. Porque como lo estaba diciendo Giovanni ahora, sí ha habido muchas personas que han fileado por unemployment, pero al mismo tiempo hay otras industrias que están contratando porque están subiendo mucho, porque la economía es así, la economía saca de algunas partes y mete en otras. Entonces, hay otras personas que están siendo favorecidas y eso de alguna manera, pues, está compensando. En realidad, yo creo que la mayoría de personas que han fileado por unemployment son personas que, de pronto, no eran nuestro target client, que no estaban pensando en comprar. Y los que están ahorita comprando son personas que están sólidas en su trabajo, firmes en su trabajo y están aprovechando que los intereses están, están bajitos. Entonces, si ya no nos afectó nuestra industria con los índices más altos de unemployment, no vemos que nos vaya a afectar de aquí en adelante, sabiendo que ya cada vez el unemployment está bajando y bajando y bajando. Bueno, qué buena respuesta. Muy, muy, uf, definitivamente, muy buena respuesta. Muchas gracias. Bueno, listo, man. Entonces, ¿continuamos? Continuemos. Ok. So, la tercera pata, los assets. ¿Qué son los assets? Es el dinero en el banco. Y aquí ustedes, como real estate agents, tienen un rol crítico y supremamente importante. Ok. Les voy a explicar por qué. Porque ustedes, que son los primeros que hablan con los clientes, que saben, you know, quién está interesado en comprar. Porque es que, a ver, ustedes son los que tienen el producto. Ok. Nosotros somos los que prestamos el servicio. Y las personas, o sea, son personas, todos somos seres emocionales. Y primero nos guiamos por algo tangible. Primero nos entra las emociones por algo visual. Y ustedes son los que tienen eso algo visual, que es la propiedad. Es el real estate. Por eso es que los clientes, primero, llaman a un realtor cuando ven una propiedad que le gusta. Un cliente lo primero que hace no es llamar al banco para ver, ah, no, es que quiero comprar casa, quiero ver hasta cuánto califica. O sea, es demasiado raro que un cliente, eso no ocurre. Primero el cliente llama a realtor y se antoja de la propiedad que vio en, yo qué sé, no sé dónde. O simplemente se le ocurrió que quiere comprar y quiere primero ver la propiedad. ¿Por qué? Porque es el asset. O sea, es algo tangible. Y después se preocupa, ay, güey, ¿cómo la voy a pagar? Después es que se preocupa de eso. Entonces, como ustedes son los primeros que hablan con el cliente, ok, es muy importante que ustedes le pregunten al cliente, bueno, cuénteme ustedes sus ingresos, ¿cómo lo deposita en el banco? ¿Usted deposita cash? ¿Usted deposita sus cheques? ¿Cómo maneja usted su cuenta bancaria? ¿Por qué? Porque a partir de septiembre 11, entró una ley en el que no podemos tomar cash de passes en los bancos. Ustedes pueden tener un cliente que depositó un millón de dólares en el banco, pero si lo depositó cash, es como si no tuviéramos nada. Es como si el cliente no tuviera dinero, ok. ¿Y por qué es eso importante? Porque nos ha pasado muchas veces, y sobre todo en New Constructions, por el afán, el desespero de los realtors, sobre todo de los que venden en los proyectos de coger contratos y contratos, y no dejar ir al cliente, le dicen que le dé el depósito de cualquier manera, que le dé un money or, que le dé cash, que le dé lo que sea, y después cuando la propiedad está lista, nosotros tenemos que verificar el depósito, el escrow de passes, lo tenemos que verificar. Hay que documentarlo, de dónde lo dieron. Necesitamos copia del escrow check y verificar de dónde vinieron los fondos. Necesitamos verificar que el cliente tenía ese dinero. Y si lo dieron cash, es como si el cliente no hubiera dado nada. Nosotros, y muchas veces eso es un malestar para los clientes, porque los clientes dicen, bueno, madre, pero yo di en el contrato, el realtor me pidió 2 mil, 5 mil dólares que diera para el contrato, y yo los di. Entonces, nos toca a nosotros explicarle al cliente, sí, pero es que usted lo dio de un money order, de una plata que usted tenía cash, y no se puede documentar, no se lo puedo contar para el préstamo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi plata? ¿Quién me la va a devolver? Esa plata se le devuelve al cliente, se le devuelve el día del cierre, pero es un dinero que el cliente estaba contando con ese dinero para la compra. Entonces, ahí es donde es un punto crítico que ustedes entran a jugar ahí, en el que ustedes necesitan guiar y asesorar a los clientes de que no pueden dar un dinero cash, ni money order, o sea, una cosa así para un contrato. O sea, tiene que ser que el dinero lo haya tenido el cliente en el banco. Si el cliente tiene cash, que el cliente utilice ese dinero cash para pagar sus cuentas, para pagar sus tarjetas de crédito, para pagar sus cuentas diarias, su gasolina, yo qué sé, sus cosas diarias, y que deje crecer su cuenta de banco con fondos que se puedan verificar, con sus paystubs, con cheques, con dinero que se pueda documentar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pedir, siempre que vamos a hacer un préstamo, se le pide al cliente los últimos dos meses de extractos bancarios. ¿Ok? Muy importante que me escuchen. Se piden los dos últimos meses de extractos bancarios. A mí no me interesa qué pasó antes de esos dos meses. Yo no, yo no, yo no me voy a enterar, yo no voy a preguntar, yo no, yo no, no sé. Porque solamente le pedimos al cliente los últimos dos meses de extractos bancarios. Entonces, ustedes están hablando con un cliente ahora, y ese cliente va a comprar en seis meses, y en este momento, pues tiene una plata cash, o yo qué sé. O sea, nosotros cuando llegue el momento de comprar, le vamos a pedir los últimos dos meses de extractos bancarios. Pero, pero Joan, aquí Emma, Emma Bedoya hace una pregunta súper, súper buena. Y es la siguiente, con el tema del cash, y que se pide solamente los últimos dos meses de bank statements, o si el dinero ya lleva ahí más de dos meses, pues no, no, no hay que pedir sourcing de ese dinero ni nada. Pero, ¿qué pasa? Todos aquellos que trabajan independiente, y un jardinero, un pintor, un electricista, alguien que lava carros, o pinta uñas, o corta el pelo, o lo que sea, que les pagan cash, y declara impuestos, entonces todos los días, o todas las semanas, hace sus consignaciones de 200, 300, 500, en efectivo. ¿Cómo se justifica esos ingresos para poder que me sirvan como ingreso? Esa es una muy buena pregunta, y de pronto esa es la única opción. si alguien, si alguien trabaja en algo, en lo que le pagan cash, y es normal que esa persona deposite cash, eso es diferente. Ahí sí, ahí sí es porque es relacionado con el negocio de la persona, ¿ok? si trabaja en cualquiera de estas cosas que acabaste de mencionar, y uno ve los bank statements, y uno ve depósitos regulares, en ese caso está muy bien. El problema es si tenemos un empleado que es empleado y gana 4 mil dólares al mes, y de repente vemos dos depósitos cash de 3 mil dólares, ahí sí no lo podemos usar. No se puede justificar. Ah, ok, ok. O sea, el problema es que no hay como justificar depósitos grandes en efectivo en la cuenta bancaria, grandes o atípicos, pero cuando hay un depósito constante cash de montos normales constantemente son como más o menos los mismos montos y se justifica con la actividad laboral de la persona, entonces sí se puede documentar esa parte. Exacto. En ese caso, ¿qué es lo que se analiza? Se analiza los depósitos mensuales con relación al ingreso anual de la persona. O sea, si alguien trabaja haciendo uñas y no tiene compañeros sino que trabaja desde la casa y reporta sus taxes y hace un SKIOC y reporta que gana 30 mil dólares al año, ok, más o menos 3 mil dólares al mes en ingreso, pero resulta que en los bank statements aparecen depósitos de 20 mil dólares al mes, ya ahí sí es algo, digamos, es un red flag, pero en esos casos siempre hemos visto que los depósitos mensuales tienen más o menos un sentido con el ingreso anual de la persona. Ok, Joan, este tema está tomando mucho interés, hay muchas preguntas. mucha gente lavando plata o qué? Sí, mucha gente lavando dinero. Aquí hay un señor colombiano que se llama Henry Hoyos que pregunta que pregunta que si y bueno y Adriana también hace la misma pregunta que si alguien recibió un préstamo de esos del gobierno un SBA loan del gobierno que si ese dinero puede ser utilizado como ahorros para poder comprar la casa aunque el préstamo haya sido pues a nombre de la compañía o en fin. Y a esos estamos esperando precisamente que FHA Fannie Mae nos dé instrucciones de qué de qué hacer con respecto a eso pero típicamente la respuesta inicial es que ese préstamo se lo dieron a las empresas no para comprar una propiedad no para pagar cosas personales sino para que el negocio pueda seguir trabajando para mantener empleados para comprar inventario para pagar renta para para o sea es para el negocio es para ese tipo de cosas no para comprar real estate so lo más posible es que eso no lo van a no lo van a tener en cuenta en el momento de ahora si ese dinero pues siendo coherente como con lo que tú estás explicando si ese dinero lo depositan en la cuenta personal y ya han pasado dos meses de tener ese dinero ahí en la cuenta personal y el banco pide los dos los últimos dos meses y ya lleva ese dinero más de dos meses pues ya va a aparecer ahí como ahorro viejo entonces a eso es diferente afirmativo ok ¿entendieron todos? ok menos mal que todos entendieron esa parte ok continuemos Joan Joan espérame que también hay dos personas que me hicieron una pregunta por el interno de que si pudiésemos aclarar el tema de la tarjeta de crédito con el cero con el cero por ciento de interés cuando tú explicabas que no sobrepasarse del 30% y en fin puedes por favor aclarar ese punto nuevamente o sea si alguien tiene tres tarjetas de crédito y en esas tres tarjetas de crédito debe cinco mil dólares y le dan una tarjeta de crédito de diez mil con cero por ciento de interés por los próximos doce meses y pasa esos cinco mil dólares esos balances los pasa a esa tarjeta de crédito ¿qué sucede ahí? bueno ahí lo que ahí lo que va a afectar es el porcentaje de endeudamiento de esa tarjeta o sea si tiene si tiene si en ese caso digamos que ese cliente transfiere cinco mil dólares de deudas que tienen varias tarjetas y la transfiere a una tarjeta nueva que le dieron por diez mil o sea va a estar endeudado en un 50% en esa tarjeta de crédito ¿ok? lo que hemos visto es que cuando alguien debe más del 30% en una cuenta le empieza a afectar negativamente el puntaje ¿ok? entonces ahí es donde viene el problema no es que le afecte transferir balances ¿ok? sino que cómo o sea qué relación de deuda va a tener el balance con respecto al crédito que le dieron o sea si le dieron la tarjeta de diez mil dólares y transfirió nueve mil ochocientos en deudas pues va a estar endeudado casi que el 100% el puntaje le va a bajar correcto entonces eso es lo que eso es lo que más nos hemos dado cuenta que afecta los puntajes de crédito ¿por qué? porque lo digo porque nosotros tenemos nosotros no arreglamos créditos pero tenemos una herramienta que se llama Credit Analyzer en lo que en lo que le mostramos al cliente qué deudas tiene que pagar para poder subirle el puntaje típicamente lo que nos muestra el sistema es es que el cliente tiene que bajar deudas tiene que bajarlas por debajo del 30% para que le suba le suba el puntaje ok perfecto bueno creo que aclaramos ese punto continuemos Joan gracias listo continúo la última la última pata la propiedad y hay diferentes tipos de propiedades que nosotros financiamos Jovani te voy a hacer una pausa pequeña que se me está quedando sin batería la computadora y la voy a conectar dame un segundito si como no como no corra 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 entonces aquí pregunta entonces lo más importante no son los ingresos es un completo de las cuatro patas pregunta Liliana Liliana sí es un complemento o sea definitivamente definitivamente las cuatro patas se necesitan para que la mesa no se caiga eso es completamente de acuerdo cuando se pregunta que si lo más importante es lo del ingreso es porque es como la primera pregunta que uno hace cuando uno le pregunta al cliente cuánto dinero gana y el cliente dice pues no estoy trabajando yo no gano plata pues entonces ya las demás preguntas no tienen no hay necesidad de continuar la conversación entonces el ingreso desde ese punto de vista es la más importante sin embargo estoy de acuerdo contigo las cuatro patas son 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 importantes para que la mesa no se caiga listo voy continúo entonces so la propiedad la la cuarto la cuarta pata lo que lo que ya arma la mesa para poderle dar el préstamo a la persona ya analizamos el crédito el ingreso ya nos dimos cuenta que la persona es empleada que trabaja salario tiene buenos ingresos ya miramos el crédito nos dimos cuenta que la persona tiene un puntaje de 680 califica sin problema nos dimos cuenta que la persona tiene el dinero ahorrado le pedimos los dos últimos meses de bank statements estamos bien ahora nos vamos con la propiedad ¿qué tipo de propiedades financiamos nosotros? financiamos obviamente casas lo que se consideran single family rest es una casa algo sencillo cuatro paredes techo problema no hay no hay no hay ningún problema eso está bien claro el otro tipo de propiedad que financiamos es townhouse o pot ok plant urban development ¿cuál es la diferencia entre un pot o un townhouse y una casa? es que típicamente están unidas por una pared o por el techo ok y muchas tienen asociación muy importante que si ustedes le están buscando una propiedad a un cliente un townhouse y tiene asociación siempre averigüen qué cubre la asociación si cubre solamente áreas comunes o cubre también la estructura porque si cubre la estructura el seguro de la persona entonces va a ser más bajito ok o al revés hay veces que hemos tenido townhomes que tienen de gated communities que tienen asociaciones altas porque tienen guardia de seguridad porque tienen tremendos clubhouses porque tienen un montón de cosas y no cubre nada del townhouse y entonces nosotros les damos a ustedes una precalificación de una casa de 300 mil pero resulta que ustedes van y le buscan un townhouse a un cliente de 280 que tiene una asociación carísima y ya el cliente no califica y ustedes dicen pero como así si me diste una aprobación de 300 mil antes compré por menos pero es que me estás agregando una asociación carísima que nosotros no teníamos en consideración cuando precalificamos el cliente entonces es muy importante que estemos ahí conectados en la misma página para que ninguno perdamos el tiempo otro tipo de propiedad que financiamos es lo que se llama multi multi unit multi unit es ok duplex triple triplex y fourplex que es un duplex triplex y fourplex es básicamente una una estructura que tiene dos tres o cuatro unidades o separadas o juntas ok y que tienen diferentes meters de luz y típicamente de agua también ok esas se pueden financiar hasta hasta FHA o sea un cliente puede vivir en una unidad y recibir y recibir las rentas de las de las otras de las otras unidades sin problema ok yo puedo comprar un duplex o un triplex o un fourplex como un FHA y el ingreso de la renta de la de la otra unidad me sirve como 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 ingreso para demostrar ingreso o no lo puedo usar todavía hasta después de haber pues no se puede utilizar para la compra sí 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 lo puedes utilizar para la compra ok o sea que o sea que si yo estoy comprando si bueno mi cliente está comprando un triplex por ejemplo y mi cliente entonces se gana 40 mil al año por decir algo esos 40 mil probablemente no le alcance para calificar para ese triplex pero resulta que cada uno de esas unidades se renta en 800 dólares yo puedo utilizar esos esos como voy a vivir el cliente va a vivir en una propiedad en un apartamento de ese triplex y los otros dos los voy a rentar los va a rentar por 1600 dólares esos 1600 dólares o una parte de esos 1600 dólares los puedo utilizar para sumarle ingreso a mi cliente sí correcto ah sí ok perfecto ahora el otro tipo de propiedad que podemos financiar es un condominio y ¿por qué pongo el condominio separado al final? porque el condominio es por así decirlo un animal diferente es una estructura completamente diferente que lleva su propio set de guidelines y su propio set de guidelines dependiendo si es FCH o convencional si ustedes le van a buscar un cliente una propiedad de un cliente en un condominio ok tienen que preguntarle al banco qué tipo de para qué tipo de préstamo está aprobado el cliente está precalificado el cliente si es para un préstamo FHA o para un préstamo convencional si es un préstamo si el cliente está aprobado por un préstamo FHA el condominio tiene que estar aprobado por FHA ok y ahorita hay muy poquitos condominios aprobados FHA en Miami Dade y Brown si quieren tener la lista yo se las puedo mandar o Giovanni se las puede se las puede mandar más tarde solamente es que se lo soliciten ahora FHA recientemente abrió algo que también tiene Fannie Mae que básicamente se llama Spot Approvals ¿qué es eso? que básicamente nosotros le pedimos una serie de documentación a la asociación ok para determinar si el condominio está saludable o no si el condominio reúne una serie de requisitos para determinar que el condominio está en buen estado para poder hacer un préstamo ahí ¿qué se requiere? nosotros le vamos a pedir el condo questionnaire le vamos a pedir el seguro le vamos a pedir el budget ok el condo questionnaire nos va a decir que cuántas personas son dueñas ahí que cuántas personas han pagado tarde la asociación que cuántas personas están delincuentes que si tiene hay alguna litigación en contra de la asociación o sea ese tipo de preguntas son las críticas las que las que más impactan el cuestionario el budget nos va a decir el estado financiero del condominio es decir el condominio cuánto gana cuánto gasta y lo más importante que si tiene reservas el condominio tiene que tener por lo menos un 10% de reservas para poder calificar para un préstamo Fannie Mae y FHA ok eso es algo que nosotros calculamos o si usted está interesado en saber cómo se calcula eso básicamente cuando se ve el budget se miran los ingresos los maintenance fees ok se le multiplica por el 10% y eso es el porcentaje de reservas que necesitamos típicamente las asociaciones tienen una línea en el budget que dice reserves y ese número tiene que ser el equivalente a 10% de los maintenance fees ok si no si no los tiene entonces no califica para para un préstamo para un préstamo Fannie Mae ok ok y yo creo que hasta ahí llega llega mis cuatro patas ya con eso armamos la mesa completa para poderle dar un préstamo a la persona ok perfecto perfecto y Joan cuéntanos Hamilton Group Funding cómo nos ayuda a nosotros cuáles qué tecnologías tiene Hamilton Group Funding para ayudarnos a nosotros como 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 realtors a a vender más o conseguir más clientes o en fin rápidamente eso es eso es otra presentación aparte que la podemos hacer otro día porque tenemos varias plataformas en las que le ayudamos a ustedes como real estate agents a generar leads a a presentar mejor sus listings tenemos por ejemplo una plataforma en la que le damos a ustedes un personalized website un tour virtual un mobile tour les colocamos los listings en televisión les damos un sign writer exclusivo para para sus listings para que ustedes puedan generar leads a través de sus listings si tienen open houses o quieren mercadear sus propiedades o quieren poner cualquier flyer también les ayudamos con el co-branded co-branded flyers tenemos hay uno por ejemplo muy muy famoso ahorita que ha gustado mucho con los realtors es que nosotros acabamos de sacar un programa que se llama Hamilton for Heroes en los que si le vamos a hacer un préstamo a un policía a un bombero a un first responder a una a una enfermera o a un doctor le hacemos el préstamo y no le cobramos nada de fees el préstamo por nosotros sale gratis ese es un que le han gustado mucho a los realtors le hacemos co-branded con el loan officer y con ustedes para que ustedes lo puedan colocar en social media o mandárselo a su fuente de clientes y si se ve varios realtors que han sacado clientes gracias a a ese programa ok pregunta pregunta Mariana que como se calcula el ingreso mensual de alguien que es 1099 básicamente alguien que es 1099 necesitamos ver los dos últimos años de taxes nos vamos a la forma schedule C ok y en la forma schedule C nos vamos a ir abajo donde dice net income y eso lo vamos a sumar 2018 2019 y lo vamos a dividir por 24 entonces se suma se coge lo que se haya declarado en los impuestos en los taxes y no es la forma 1099 esa forma 1099 es lo que se utiliza para que el contador llene un schedule que se llama schedule C ok y ahí es donde va ese tipo de ingreso entonces la forma ok ese 1099 se coloca en el schedule C y arriba va a decir gross income y ahí va el número de la 1099 después el contador típicamente pone ciertos gastos le pone gastos de millas de meals de entertainment en fin lo que le lo que le aplique al cliente y va a terminar con un net income un ingreso neto ese es el ingreso que se toma para calificar a la persona ok cuantos días cuando una persona cuando una persona se la estamos aprobando la estamos preaprobando y la traemos a Hamilton para que para que Hamilton no la no la preapruebe en cuantos días se puede cerrar un préstamo normalmente John me están preguntando aquí bueno nuestro tiempo promedio que lo acabamos de analizar en el en el company wide en este último quarter es de 34 días es el tiempo promedio se puede ser mucho más rápido puede ser puede tomar más tiempo eso depende en gran parte del cliente de que tan rápido el cliente nos de las condiciones que se necesitan para para aprobar el préstamo o sea que o sea que no 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 es todo no es todo culpa del del loan officer si el préstamo no no se procesa a tiempo el cliente como tal tiene mucho que ver en que el préstamo se procese rápido o no si o sea el loan officer debe de abrir un préstamo lo más completo posible para que hayan la menor cantidad de preguntas durante el transcurso del préstamo ok o sea tiene que abrirlo bien completo porque el turn time de underwriting el turn time de processing ok es solamente tres días ok y el turn time de underwriting es solamente de dos a tres días también o sea estamos hablando de que demora o el tiempo de espera por nosotros es prácticamente de una semana otra semana es el appraisal eso nos quedan dos semanas extra para clarear condiciones y esas otras dos semanas es típicamente cuando hay mucho para adelante y para atrás con el cliente si el cliente nos colabora y nos manda todo rápido y completo lo que estamos pidiendo es cuando se va a poder cerrar rápido ok me preguntan que normalmente que cuando se manda hacer el avalúo y que quien lo manda hacer ok el proceso es el siguiente nosotros le mandamos una aplicación al cliente ok en la que el cliente la firma electrónicamente apenas el cliente la firma electrónicamente ahí va a haber una forma que es para que Dios nos autorice de cobrarle la tarjeta de crédito de la appraisal apenas el cliente firme nosotros importamos la aplicación y se la damos a nuestra procesadora la procesadora va a estar ordenando título appraisal y verificaciones en más o menos 24 a 48 horas o sea que en uno o dos días a partir de que el préstamo se abre estamos ordenando appraisal ok perfecto preguntan que ¿cómo se llama el documento para verificar si un condominio está saludable para comprar o no? el documento bueno son varios que se piden número uno se pide el cono questionnaire ok se pide el budget y se pide los seguros pero yo yo la pregunta la pregunta que me hace Ingrid es más desde el punto de vista de que yo tengo un cliente que quiere comprar un apartamento o bueno o califica para comprar un apartamento yo como realtor ¿cuáles son esos primeros documentos que le debo de pedir al listing agent o pedirle al dueño si estoy con el dueño el dueño usualmente no lo van a tener pero le pueden preguntar si saben si alguien ha comprado una propiedad recientemente colocando un down payment bajito o sea colocando un 5% o un 3% eso eso les va a dar una indicación de que ok el condominio recientemente pasó una calificación pero si te dicen no aquí todo el mundo que compra tiene que dar un 20 o 25% entonces ya te puede dar una indicación de que el condominio no está reuniendo los requisitos por requisito y motivo ok perfecto nos pregunta Mariana que si que si hacemos préstamos con permisos de trabajo si claro sin problema con tal de que alguien tenga un estatus legal vigente y tenga un permiso de trabajo vigente le podemos hacer el préstamo sin ningún problema o sea nosotros hacemos préstamos parasilados préstamos con visa de trabajo H1E L1 E2 con tal de que con tal de que estén legalmente aquí en el país y puedan trabajar y tengan permiso de trabajo cuando alguien tenga un permiso de trabajo tiene que estar vigente por por lo menos un año hacia afuera y si no entonces simplemente se le pide la el renewal o sea de que ha renovado su permiso de trabajo antes ese es el caso por ejemplo de muchas personas que tienen TPS nosotros le hemos hecho un préstamo por personas que tienen TPS sin problema ok me preguntan aquí que si con Hamilton se pueden hacer préstamos en cualquier parte de la Florida si en cualquier nosotros estamos licenciados en 13 en 13 estados pero nosotros particularmente aquí en este branch estamos licenciados en la Florida en cualquier parte de la Florida podemos hacer un préstamo ok perfecto perfecto bueno alguien más tiene alguna otra alguna otra pregunta para Joan antes de de dejarlo ir no a ver aquí dice ah no que si en Arkansas que si en Kansas no en Kansas no allá no alcanzo allá no alcanzas preguntan que si que si el condo que que costo tiene el condo questionnaire y el y el y el budget pedir eso que costo tiene eso 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 lo manejan individualmente cada condominio cada asociación cada uno cobra lo que le da la gana nosotros no cobramos por eso lo que cobran son los condominios y quien paga ese costo el borrower entiende el comprador es el que lo el que lo paga ok perfecto eh cuánto se demora más o menos cuando uno pide esa documentación cuánto se demoran las asociaciones en darle eso a uno Joan uy eso varía tanto hay algunas asociaciones que que son parte de un management company y lo manejan todo automatizado o hasta lo podemos bajar electrónicamente de un website inmediatamente hay otras que toca llevarles el cheque eh físico porque no aceptan ningún otro método entonces eso varía muchísimo eso depende de cada asociación ok eh me preguntan que si tenemos programas para inversionistas sí claro inversionista típicamente se requiere un un down payment mínimo de 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 un 20% los guidelines de Fannie Mae dicen que se pueden con el 15% sin embargo el mortgage insurance es supremamente alto entonces típicamente todo el mundo prefiere dar un un 20% eso es el down payment mínimo para para un inversionista un 20% ok perfecto eh Mayela Delgado pregunta que si puede aclarar un poco lo de la cobertura del HOA sobre la cobertura de la estructura bueno eso es como ok ok so cuando ustedes estén buscando una propiedad a un cliente y es un es un townhouse eh es un townhouse y hay asociación ok es muy importante que ustedes pregunten al listing agent o a la asociación llámelo y pregúntele que cubre esa asociación si cubre solamente las áreas comunes es decir que si cubre el jardinero y mantener los jardines de la asociación mantener la piscina mantener el gate o si también cubre las paredes y el techo de las propiedades o sea que si cubre la estructura ¿por qué? porque si cubre la estructura ok si cubre las paredes y el techo de la propiedad entonces ya y el cliente tiene que comprar solamente un seguro que se llama HO6 que cubre las paredes internas que ese sí no lo cubre el seguro master ok que es por ejemplo el caso de los condominios todos los condominios obviamente cubren la estructura las paredes y el techo y el cliente tiene que comprar un seguro que se llama HO6 que es barato que cubre las paredes internas en el evento de que haya un huracán y rompa las ventanas de la unidad y dañe las paredes internas del condominio dañe la plomería dañe la electricidad dañe ese tipo de cosas el seguro master no cubre adentro de la unidad para eso es el hecho sexo entonces cuando ustedes estén buscándole un tajos a un cliente es importante pues que averigüen ese dato porque eso va a afectar la mensualidad del cliente y va a afectar realmente cómo vamos a calificar al cliente perfecto más pregunta Joan pregunta Vanessa Daza que cuáles son los requisitos para un second home los requisitos para un second home so down payment mínimo es el 10% ok es el down payment mínimo de en cuestión de puntaje ahí si varía un poquito los guidelines dicen mínimo un 6.60 pero hay que correrlo por el sistema para ver que nos dé la aprobación o sea típicamente mientras más alto sea el puntaje mejor pero en cuestión de down payment el down payment mínimo es el 10% y también obviamente tiene que tener sentido de que va a ser un second home o sea no tiene sentido de que de que de que tienes tu casa primaria en Kendall y quieres comprar tu second home en Hialeah está going to fly si un second home es una una casa de vacaciones vacaciones o sea que la vas a comprar en la playa ahí en la playa mirando al mar o la vas a comprar en Orlando o en un lugar lejos que tenga sentido que va a ser un second home ya ok pregunta Emma Bedoya ¿cuáles son los requisitos para un extranjero? los requisitos para un extranjero hoy en día se está requiriendo un 30% de cuota inicial se requiere dos referencias bancarias dos referencias crediticias copia de visa de pasaporte y si el cliente se está requiriendo 24 meses de reserva de la cuota de la hipoteca y ese dinero tiene que estar en una cuenta bancaria en Estados Unidos en Canadá o en Europa ok perfecto Jacqueline Jacqueline Amara hace una pregunta un poco difícil para ti pero creo que creo que conociendo te vas a ser capaz de responderla ella pregunta ella pregunta ¿cómo se puede convencer a un cliente que se califique con Hamilton Group y no con Wells Fargo? a ver ¿qué tú nos puedes decir? ah no yo pensé que era una pregunta difícil ok miren yo les voy a decir esto por experiencia propia siempre que ustedes tengan una carta de precalificación de un banco sin ser groseros básicamente lo que le tienen que decir al cliente es que eso y nada es la misma cosa ¿por qué? porque los bancos tradicionales no están las personas no están ahí capacitadas y entrenadas para realmente calificar a una persona hay esas personas que están ahí simplemente ganan por salario ok si alguien calificó y el préstamo se cayó después les importa tres pepinos ok ustedes no quieren meterse en un contrato ok con una precalificación de un banco ok solamente para darse cuenta la semana del cierre de que ese banco ni ha ordenado appraisal o de que el cliente no calificó por algo que se pudieron haber dado cuenta desde el principio en el momento de la calificación y eso eso lo hemos visto no sé cuántas veces de que tenemos clientes de que nos calificamos ok y les decimos que en este momento vamos a decir les damos la calificación eso fue un caso en particular que me pasó a mí a un cliente lo califiqué sin problema el cliente porque no sé el realtor lo convenció le dijo no que ve te calificas en me acuerdo que fue en Santrist fue lo calificó en Santrist y no supe más del cliente y resulta que encontró propiedad y el cliente viene llorando donde mí la semana del cierre llorando que porque iba a perder iba a perder el depósito del escrow de 20 mil dólares porque Santrist ni siquiera había ordenado el appraisal entonces me toca a mí parar toda la operación poner ese préstamo en primera fila de todos y tratar de cerrarlo en una semana para que el cliente no pierda el depósito de 20 mil dólares entonces hay bancos para cada cosa los bancos tradicionales especializan es en capturar capital en abrir cuentas de cheques de savings CDs ese tipo de cosas hay otros bancos que se especializan en hacerle por ejemplo el service en las hipotecas en recoger los pagos de las hipotecas y hay otros bancos como nosotros que nos dedicamos a dar préstamos para hipoteca somos un banco hipotecario somos un lender o sea nosotros pues estamos dedicados exclusivamente a dar préstamos para casa y por eso nos vamos a asegurar de que se respeten los tiempos de cierre y que los préstamos se hagan cuando se tienen que hacer y que si alguien no califica por algún motivo nos vamos a dar cuenta cuando precalificamos al cliente no un par de días antes del cierre que es lo que usualmente pasa con estos bancos y también para agregar una parte de experiencia propia es de que Jackie trabajando con Hamilton la oficina del Doral precisamente no no Hamilton tiene oficinas de muchas partes pero trabajando con la oficina del Doral con Joan con Stuart con nosotros es de que como tenemos una alianza estratégica nosotros como banco estamos dispuestos a hacer excepciones que otro lender o otro banco no estaría dispuesto a hacer por el compromiso que tiene Hamilton Group con Fortex Realty y el compromiso de Fortex Realty con Hamilton Group hay excepciones que estaríamos en capacidad de hacer que otros bancos no harían entonces también ese punto está la parte está la parte personal también del préstamo ok aparte de eso no le colocamos restricciones adicionales a los préstamos por ejemplo tengo entendido que ahorita Chase está pidiendo 20% de down payment y 720 de score para poder dar un préstamo nosotros no nosotros nos basamos directamente por lo que dicen los guidelines correcto 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 Luis pregunta no entiendo la pregunta pero actualmente se están haciendo muchos refinanciamientos comparado con años anteriores ya entendí la pregunta en este momento Johan comparado a años anteriores se está viendo un alza de mucho refinanciamiento hay una explosión de refinanciamientos los refinanciamientos están están 64% arriba las aplicaciones con respecto al año pasado eso sí desde marzo estamos viendo récord históricos de préstamos todos los meses de refinanciamientos gracias a obviamente a los intereses ok perfecto pregunta Luis Maggie otra vez que si crees que el gobierno va a mantener los estímulos financieros hasta después del tercer quarter del 2021 los estímulos financieros para las personas de SBA y ese tipo de cosas sí me imagino que eso es lo que está preguntando ahí sí o sea lo voy a decir sin ningún tipo de base ningún tipo de base sino simplemente lo que yo creo de chisme manera de chisme sí o de lo que yo creo yo creo que sí hasta que hasta que Trump salga reelegido yo creo que él va a hacer lo que sea va a tirar la plata del mundo de la que sea con tal de que la economía sufra lo menos posible hasta que hasta las hasta las elecciones ok eh eh Estelia pregunta que qué es un hazard policy es el seguro de la casa contra incendios y huracanes Estelia eso es lo que es un hazard policy bueno eh nada Joan si 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 te mantengo aquí en el en la línea seguramente van a seguir haciendo muchas preguntas pero yo sé que estás estás preocupado pero déjame hacer las últimas el último la última encuesta son solamente tres preguntitas ah ok ok tranquilos que no los voy a acorchar vamos a ver si es verdad que Joan es capaz de responder la última encuesta ay wepucha qué nervios me siento como del colegio Hamilton puede hacer préstamos en toda la Florida sí o no le recomendarías a tus clientes trabajar con con Hamilton Group sí o no qué tal estuvo el entrenamiento de hoy bueno regular excelente pues eso es lo que se ha escrito ahí no vamos a esperar a ver qué responde la gente muy bien todos votando excelente tienen 30 segunditos más Joan muchas gracias por ese entrenamiento tan espectacular les recuerdo a todos mientras van votando que va a quedar grabado como todos los entrenamientos de nosotros en el canal de YouTube de Fortex Realty para que lo vean en el transcurso de la tarde vamos a terminar entonces la encuesta y vamos a revisar los resultados Hamilton Group puede hacer préstamos en toda la Florida sí así es le recomendarías a tus clientes trabajar con Hamilton Group no se está viendo no se está viendo la respuesta ah ok 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 muy bien gracias Joan ahora sí ok Hamilton Group puede hacer todo el mundo respondió que sí le recomendarías a tus clientes trabajar con Hamilton todo el mundo dijo que sí y que tal entrenamiento bueno excelente muy bien muy bien gracias Joan gracias un aplauso Joan aquí por el interno la gente excelente demasiado bueno excelente muchas gracias muchas gracias buenísimo gracias excelente pues a todo el mundo súper contento me alegro yo creo que es el seminario en el que he estado en el que ha estado más gente involucrada haciendo preguntas excelente buenísimo ok perfecto perfecto bueno Joan otra vez muchas gracias te dejamos ir para que puedas continuar con tus con tus préstamos y con el manejo de Hamilton Group y espero que sigamos trabajando juntos por mucho mucho tiempo más un abrazo hombre cuídate mucho listo Linas todo se me cuida muchas gracias gracias a la próxima feliz tarde chao bueno mejor dicho estoy impresionado con la participación de todos ustedes en este en este en este entrenamiento no sé si quieran de pronto a alguien se le haya quedado alguna pregunta en el tintero alguna otra cosita que quieran aclarar y con mucho gusto les les puedo responder las las preguntas o si podemos Lina María o si podemos abrir el micrófono para que la gente lo se quieran preguntar la puedan hacer por por el micrófono y no y no por escrito ¿te parece? dime no dime dime estoy haciéndolo bueno ya lo hice si si me han comentado eh Joan ¿me escucha? sí Joana ¿puedes poner tu tu ya la puse en mute ok ok bueno perfecto eh ¿quién? yo ¿quién? Ingrid Ingrid mira tengo dos preguntas la primera cuando estaban hablando del SBA sobre si se puede utilizar el préstamo que está haciendo con los intereses para comprar y todo esto había una como una mala información de que al ¿quién? Gracias.